Número 6 A mi cochecito le va genial uso capazo chico y love 360. Me encanta que sea con elásticos y no con velcros por eso lo compré para probar ya que he tenido varios. Y no podía enganchar los velcros por al forma del carro. Pero con este va genial. El plástico está bien no es muy fino ni muy grueso. Me hubieras gustado que fuera un poquito más grueso para que preteja un poco más del frío. Pero la verdad estoy contenta con la calidad y el precio y hará su función además va genial la ventanita que tiene. En definitiva el producto es estupendo. Número 5 Aún no lo he probado mientras llueve. Pero se ve de una calidad aceptable por el precio que tiene. La silla ligera que uso es la Valco Baby Snap 4 y queda perfecto. Un poco grande. Pero super bien. Lo único que la capota al ser XXL. Si la abro sube un poco y ya no queda demasiado bien. No supone problema. Ya que aquí en la zona de Benidorm. No llueve demasiado. Cara sonriendo con sudor frío. Cara sonriendo con sudor frío. Me gusta mucho. Y no puedo esperar a que llueva para poder estrenar la cara sonriente lo que me parece más práctico. Es la cremallera. Que puede sacar al nene o nena. Sin tener que quitarlo todo completo pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba. Número 4 Para resguardar a tu hijo de la lluvia y también del viento y la nieve. Cubre totalmente toda la sillita de paseo para ofrecer a tu bebé una protección óptima. Es compatible con todas las sillitas de paseo del sistema 4 de inglesina. Aptica, Aptica XT, Trilogy y Quad. Número 3 Lo compre por las reseñas buenas y efectivamente. La calidad precio es inmejorable. Señal de aprobación con la mano. La ventana viene con cremallera y plástico protector. Q es genial para el aire. Además los conductos de respiración no filtran el agua. Son pequeñitos y respira el interior. Los ajustes se adaptan genial a la barra de la cesta. Y no entra el aire X adelante se pueden poner en la rueda como en la foto pero yo lo he adaptado como veis en las fotos. Además la parte trasera como mi coche es capaz o silla en la misma unidad. Está genial el soporte. Yo pegué los velcros y cerré con lo cual forma doble capa protectora. Lo voy a usar todo el invierno en Bélgica. Y aquí la lluvia y el frío es la tónica diaria. Cara sonriendo con sudor frío además del viento fuerte veremos lo que nos dura. Aún así volvería a repetir el mismo protector con este vendedor. Además soy primeriza el pedido. Tardo solo dos días y ponía fecha de entrega de un semana muy rápido. Lo único que no me gusta es que es. Número 2. Lo compré para la Maxi Cosi. Y sorprendentemente. Por su tamaño también me vale para el capazo. Así que me ahorro el comprar otro para este último. Al venir con goma elástica. Se ajusta bien a uno y otro. Buena presentación. Buen empaquetado. Con el tiempo. Valoraré la calidad. Que parece buena. Llegó en menos de 24 horas de pedirlo. Muy contenta con la compra. Lo recomiendo totalmente. Número 1. Para una silla está muy bien. Pero para un cochecito de bebé no le da bien las proporciones de ancho. Aunque es de medida estándar. Cubre todo el coche bien. Solo que al ser plástico se pega un poco entre sí. Y tiene en los laterales una malla para que respire. Que no haga modo burbuja. Y respire bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!